Por fin hemos tenido la creación de los equipos en el... Y es que en este episodio hemos visto lo que ya muchos veníamos esperando. Es el momento de que llegasen las capitanas, que entrasen en juego y que se creasen ya por fin los primeros equipos. Es cierto que la convivencia hasta ahora ha sido entretenida, pero yo creo que la mayoría del público demandábamos ya la creación normal del juego. Sí que es verdad que esto le va a servir para tener un aliciente diferente. Y es que ahora en el momento de las nominaciones todos se conocen. No era como antes, que era muy fácil nominar a quien no había sido de tu equipo. Es que ahora el que gana va a tener que nominar al que pierde. Y es que le conoce, le conoce por lo menos como mínimo de un par de días de haber convivido. Entonces, bueno, pues las formas entre ellos va a ser diferente. No era como antes, que era muy fácil nominar. El capítulo comienza pues viendo el final del anterior, donde vimos que ya pasaban otra terrible noche llena de mosquitos. Las quejas ya las habíamos visto, pero ahora llega el momento del sufrimiento. Las vemos otra vez sufrir, aunque es cierto que yo creo que ya se han pasado tanto que nos dan muy poquito. Enseguida ya vemos como ya han amanecido, ya empiezan a tener mejor cara. Siempre dicen que de la noche a la mañana cambia bastante el estado de ánimo, que por las noches son muy malas. Y luego a la mañana te reconstituyes un poco, ya mejoras en tu cuerpo, mejoras en tus sensaciones. Y es un poco lo que vemos, como por la noche lo pasan mal, pero por la mañana ya empiezan a tener mejor cuerpo. Vemos especialmente dolida a Aini porque ha perdido a dos personas que ella considera importantes para ella en el juego. Tanto a Gois como a Ichi y vemos que es la persona quizá un poco más afectada por esta noche o por estos dos últimos duelos que hemos visto. Y poco más nos dan de los concursantes porque enseguida ya empiezan con el momento de la llegada de las tres capitanas. Llevan a las capitanas al salto, este trampolín gigante que encima lo han subido unos cuantos metros más y ahora dicen que está como a unos 20 metros del agua o así. Y ya vemos como desde el principio empiezan los primeros roces entre capitanas y la organización. Ya lo primero que hay es que Naya se queja mucho de tener que hacer esa prueba. Ella ya el año pasado las dos veces que tuvo que saltar lo pasó mal porque cayó mal, se hizo daño, le pasaron un montón de cosas en esa prueba. Entonces pues no ve la necesidad de tener que hacerlo, se queja de que ella ha venido como capitana, que no ha venido a tener que demostrar nada, que ya demostró. A mí la verdad es que la actitud de inicio de Naya no me ha gustado nada. El año pasado la defendí muchísimo, me parece que hizo un concurso cojonudo. Pero sí es cierto que este año ha venido, joder, muy 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 guerrera porque no ha empezado, ya está dando problema, ya está generando discusiones, protestando, diciendo que se va, diciendo que para eso no ha venido. No sé, me parece que de ánimo no es la que mejor va. Me parece que Andrea va muy motivada con su labor, que a ella le gusta. Parece que Bego está también acostumbrada, por lo menos se ha formado en eso de llevar a gente, de dirigir equipos. Entonces creo que las otras dos a priori parecen más capacitadas con más intención o más interés por hacerlo. Naya por el contrario, muy protestona desde el principio, no me ha gustado su actitud. Y no la vamos a ver solo antes de saltar, sino es que cuando ella después de dar un montón de vueltas a que no salto, no salto, no salto, saltan y lo primero que tienen que hacer es bucear. Tienen que sacar un banderín y una lista del equipo que les va a tocar a cada una. Es que en ese momento Bego encuentra relativamente rápido lo que tiene que coger y sin embargo vemos a Naya y a Andrea que, bueno, se las ven y se las desean para sacarlo. De hecho creo que pierden en torno a una hora, es lo que dicen que les saca de ventaja a Bego a las otras dos. Que no paran de protestar en ningún momento, constantemente. Que si mi banderín no está, que si yo no tengo que hacer esto, que no tengo que demostrar. La verdad es que el inicio de prueba no fue muy buena para ellas dos. Es cierto que no es muy habitual que los capitanes empiecen con unas pruebas tan, tan, tan duras que casi podría ser una prueba de una final. Pero pruebas hacen siempre que han entrado, las últimas veces que han entrado han tenido pruebas. Obviamente es más interesante una prueba de este estilo donde las tres chicas tenían muy buen fondo físico. Y tenían capacidad de sacrificio mucho más interesante que la del año pasado donde vemos una cinchada entre Eneko y Seleta contra Durana y Seko. Es que no hay color, ahí ya sabías de antemano quién iba a ganar sin ningún tipo de duda. Pues en este caso estaba bastante reñido desde el inicio y por eso me parece una prueba mucho más interesante, por lo menos para el público. Otra cosa es que ellas o por lo menos Naya no tenga intención de hacer duelos tan grandes o pruebas tan grandes y no haya ido allí a cansarse. Es lo que decimos, ya es una actitud que no nos gusta, por lo menos a mí no me gusta. Bueno, como decimos el primer banderín lo coge muy rápido Bego que le toca nadar como por ron de metros para llegar hasta una tirolina que tiene que hacer. Y allí pues las otras dos se quedan intentando sacarlo. Así que es verdad que hay un momento en que Naya consigue sacar su banderín, pero se le rompe el listado de participantes de su equipo que iba enrollado en un papel y se queda abajo en el fondo del mar. Entonces ella no puede continuar porque le falta lo que tiene que llevar. Después de mucho, 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 Andrea consigue sacar su banderín. Ya el de poquito ya Naya consigue encontrar también el papel ese en el que iban los nombres. Y más o menos las dos tiran a la par a nadar. Para cuando ellas arrancan a nadar prácticamente Bego ya ha subido toda la tirolina que tenía que subir, que era una tirolina bastante grande. Y empieza a bajarla porque tenía que bajar media tirolina, descolgarse y volver a nadar. Para luego irse hasta la playita en la que habían llevado a todos los concursantes y a los que les habían dejado allí a la espera de lo que sucediese. Los concursantes por su parte lo que estaban es allí como mirando a ver qué es lo que pasaba, intentaban reconocer a lo lejos quiénes eran. Cuando ven llegar que si Mikkel, que si Eneko, que si no sé qué, van diciendo varios nombres de quién podía ser. Hasta que ya se ponen en la tirolina y es cuando ven que es una chica y que la coleta esa que le cuelga a Bego es bastante reconocible. Es por lo que la identifican en el primer momento. Claro, ellos solo están viendo a Bego. No ven a ninguna de las otras personas que podrían ser capitán. Entonces tienen ahí esa duda de, pues sí, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá habido matemáticas? Porque si no, no es normal que le saque tanta distancia y tal. Y claro, ellos no consiguen ver a ninguna de las otras dos hasta que prácticamente Bego está arriba y empieza a bajar la tirolina, como hemos dicho. En ese momento también hemos descubierto cuál va a ser el equipo de Bego. En este caso va a ser el azul porque ella se tiene que poner la camiseta azul cuando llega a la parte de arriba de la tirolina. Y se lleva en una mochila todas las camisetas azules que los concursantes se van a tener que poner cuando llegue donde ellos. Es ahí cuando descubrimos quiénes van a ser los concursantes que formen parte del azul. El azul siempre es el equipo especialito, digámoslo así. Son el equipo que está formado de forma mixta. Normalmente los rojos y los verdes han venido siendo el verde chicas y el rojo chicos. Y el azul suele ser un mixto con personas igual un poquito más especiales o con características más fiesteras o de liarla más o menos preparados físicamente. En este caso el equipo azul va a tener a gente como En Edge, como Alain, como Iri, que es el eléctrico, como Punky, entre las chicas va a estar Sandra, va a estar Sara, va a estar MJ. Para mí la desventaja que siempre tiene este equipo es que normalmente suelen ser un poco menos preparados que los otros. En este caso el que más me ha sorprendido que esté ahí es Unai porque yo le veo bastante preparado. Es un tío que en las pruebas ha llegado bastante bien, ha sido de los que mejor ha pasado. Y de las personas que me sorprende que no estén ahí, pues quizá te diría que Lide, que nos ha demostrado hasta ahora ser una de las chicas más fuertes, pero el casting fue de locura, el de Lide. Así que nada, una vez que se ponen las camisetas se los llevan al siguiente paso, que era coger una barca y ir hasta donde Julian. Y esto es importante porque en el inicio de la prueba sí que se lo explica. Les dice que tienen que saltar, nadar, ir a la tirolina, bajarse de la tirolina, nadar, coger a sus representantes del equipo, coger a su equipo, montarse en el cayuco e ir hasta donde Julian porque Julian les va a dar la última pista. Claro, yo entiendo que cuando estás en la prueba te están explicando y tú estás a lo técnico. Tengo que saltar, tengo que nadar, tengo que ir por este lado, tengo que ir por el otro, no sé qué. Y cuando te dicen y luego vas y Julian ya te lo explica, no le prestas mucha atención. No lo ves como una pista importante o no lo ves como algo que sea importante. Tú te quedas con el bueno, ya te lo dirán. Entonces claro, ese es el problema que hubo aquí porque cogieron el kayak, ese en el que tenían que ir remando, fueron remando muchísimo, llegaron hasta la isla a la que tenían que ir haciéndolo todo bien, pero no pasaron por delante de Julian a preguntarle. O por lo menos nosotros no lo vemos. Ellos sí que dicen que pasan por delante, pero que no lo pasan muchas veces, pero claro, ahí se queda la duda. Bego no sabía exactamente qué tenía que hacer. Sabía que le habían dicho ir hasta allí y que allí le dirían. No cae en que la pista era, vais donde Julian y os explica. Mientras tanto Andrea llega a la tirolina que la pasa súper rápido, es uno de sus fuertes a hacer ese tipo de cosas y descubrimos también el equipo que va a llevar a Andrea. En lo alto de la tirolina abre su mochila y tiene las camisetas rojas, ella se pone la roja y sale disparada por su equipo. Y por lo tanto Anaya cuando llega vemos que se enfunda la verde y va por las verdes. Más o menos esto lo hacen bastante a la par, de hecho yo creo que llegan allí a la orilla prácticamente a la par. En algún momento ya dicen que ellos ya habían visto que de los que quedaban había 12 chicas y 12 chicos, así que ya habían dado por sentado que serían el grupo de chicos y el grupo de chicas. Una vez coges a los integrantes pues se van hasta el kayak y bueno, los dos kayak remando pues bastante a la par van en dirección hacia donde están los azules esperando porque no saben qué tienen que hacer. Y ya llega un momento en el que deciden, pues vamos a esperar a ver qué hacen los demás y con lo que hagan los demás pues ya vemos. Y claro, muy sencillo, los rojos que van un poco por delante llegan hasta donde está Julian y le dicen ¿qué tenemos que hacer? Y Julian les coge y le dice ¿quién es tu elegido? Pues que salte, haga la tirolina y coja la icurriña. Los azules dicen que si nosotros hemos pasado por aquí 18 veces, hemos intentado hacer la tirolina, nos han dicho que no, ¿cuál es el problema? Ellos no entendían cuál era el problema, qué es lo que no habían hecho bien y lo que no habían hecho bien era acercarse donde Julian y preguntarle. Entonces los verdes van detrás de ellos y le dicen lo mismo, tienes que ir a la tirolina, la elegida que en este caso era camino, tiene que ir a la tirolina y ir a por la bandera. Claro, ya tienen que dar la vuelta a los azules, ir hasta donde Julian, le preguntan y lo mismo ¿quién es el elegido? A Ruti que en este caso, pues venga, vete hasta la tirolina y para arriba. Claro, para el momento en que tanto camino como a Ruti casi se encaraman a las tirolinas otra vez, es que Neko, que era el elegido de los rojos, que ya le hemos visto hasta ahora que es bastante portento y es uno de los grandes candidatos a poder ganar el Conquist, por lo menos a estas alturas se ha destapado como ello, pues ya está casi arriba para coger la icurriña. Así que nada, una vez más, Neko consigue coger la icurriña, se hace el representante en este caso de su equipo y el rojo con Andrea a la cabeza consigue hacer una remontada increíble. Después de esto vamos a esa reunión que tienen con los equipos donde vemos que hay bastante caña contra las capitanas. Vemos que aunque sean novatas no les van a perdonar nada, que van a ir súper a machete. Les van a dar pal pelo en cada reunión y empiezan por Bego, lógicamente porque ha perdido esa ventaja, le explican cuál ha sido su fallo, le explican que estaba bastante claro, que cómo ha perdido tanto y bueno, pues Bego relativamente se resignó. Su buena predisposición para todo le hace aceptar las críticas mejor que a las otras dos. ¿A las otras dos qué les dan? Pues sobre todo en la actitud. Yo estoy más con que la actitud peor fue la de Naya, que como lo he dicho no me gustó mucho, de Andrea. Podemos decir que a ella siempre se le ha dado mal el tema de bucear, siempre lo dice y siempre se queja de que algún día me ponéis esta prueba porque sabéis que la hago mal, no le ponen las que ella hace bien, la que toca. Y con Naya, bueno, con el tema de la actitud, con el tema de que casi había arrojado la toalla antes de empezar, pues le dan bastante caña. Así que intuimos que este año va a estar calentito en ese sentido, en las discusiones van a ser importantes, yo creo. Y poco más, con eso ya los mandan a los campamentos, los rojos que van al campamento rico, a las verdes que van al campamento pobre y los azules al muy pobre. Ya conocimos en el debate anterior cuáles iban a ser, el rico sigue siendo el mismo, el muy pobre sigue siendo el mismo muy pobre del año pasado y el pobre este año ha cambiado. Les han metido en una playita que a priori parece muy guay, pero que debe tener una plaga de jejenes increíble y que debe de ser infernal. Bueno, pues les vemos llegar a cada equipo a su campamento, vemos como los rojos llegan al campamento rico, encantadísimos. Allí ya por fin descubren las mochilas, ya por fin les dan la ropa y lo primero que hacen los chicos en el campamento rico, casi todos es ir a echarse una siesta y se quedan todos sobados. Hay un momento incluso de peña, creo que es que le vemos dormir con los ojos abiertos. Es que es increíble estar roncando con los ojos abiertos en una imagen muy turbia. Y allí sin echar siesta solo quedan Andrea, que ha venido nueva y no ha tenido todavía problemas con no dormir, y Asier, que él dice que prefiere dormir durante la noche y que mientras está de día el cuerpo no le pide dormir. Todos los demás secos, sequísimos, hasta que viene Julian y les entrega para que hagan la primera nominación. Es aquí donde sabemos que en vez de dar un inmuni, por lo menos en esta ocasión lo que van a hacer es nominar directamente a alguien del equipo azul. Por eso lo de que estuviera tan interesante, porque ya les conocen, entonces les va a resultar más difícil. Aunque siendo el equipo de los chicos lo más probable es que nominen a una chica por simple afinidad, porque aunque han pasado con ella un par de días es con quien menos tiempo han pasado. Entonces me imagino que la nominación de los chicos irá por ahí. En cuanto al campamento verde, lo que vemos es que se montan una pedazo de cabaña. Por lo menos parece bastante guay a nivel estructura, se lo curran un montón, están allí currando. Dicen que el campamento les encaja bastante, que tiene brisita, que tiene playita, que les gusta el sitio en el que les han dejado. Lo que a mí me parece es que la cabaña que están montando parece de una estructura bastante decente, bastante amplia. Lo que no saben, o por lo menos no les vemos quejarse por el momento, son de los gijenes, de esos mosquitos que pican tanto. Ya veremos cómo pasan la noche, porque ya decían que en el campamento anterior en el que estaban lo más infernal era eso. Y por último, vemos también al equipo azul, que también recoge sus mochilas y les vemos intentando limpiar de alguna manera o intentando montar una caseta en el fangal, aquel que es el campamento muy pobre, que es horrible. Les vemos a muchos de ellos que según van andando se meten hasta la cadera, meten las piernas hasta adentro en el barro. Es que es horrible. Imagínate pasar una noche allí como para pasar varias. No me lo quiero ni pensar. Y allí les vemos currando a destajo para poder hacer una especie de cabaña o poder limpiar un poco el suelo para poder dormir. Pero realmente lo veo complicado. Y la verdad es que poquito más. Aquí se acaba el capítulo. Un capítulo que a priori empieza con un pedazo de duelo entre capitanes. Brutal, muy competitivo, muy duro. Luego se nos queda un poco deslavado. Sabemos que van a ir los azules a una asamblea, pero no nos lo dan. Se ve que en el próximo capítulo, el lunes que viene, será cuando veamos la asamblea y el duelo. Y personalmente a mí no me gusta cuando dividen los capítulos así. A mí me gusta cuando el capítulo es completo. Juego, inmunidad y duelo. Es cierto que se preveía que no iba a haber duelo en esta ocasión porque ya veíamos que se extendían mucho en la llegada de las capitanas. Se extendían mucho con el juego. Se extendían mucho luego con las conversaciones después del juego. O con ver a los concursantes cuando llegan a los campamentos. Con ver a los concursantes en los campamentos. Normalmente eso lo solemos pasar más rápido para ir a lo siguiente. Y ayer se estaban extendiendo mucho con todo eso. Entonces ya intuíamos que duelo posiblemente no íbamos a ver. No sé si será así o no. Pero mi teoría es que cuando pasa esto, cuando nos tienen que dividir juegos de duelos, es porque en algún momento de la aventura han tenido que abandonar o han abandonado una o más de una persona. Porque normalmente esto está calculado para que vayamos a juego-duelo, juego-duelo por capítulo. Si en algún momento se te caen, supongamos que tres o cuatro concursantes porque abandonan, porque se lesionan, por lo que sea, a ti se te caen casi cuatro expulsiones. Entonces, ¿cómo divides o cómo haces más capítulos? Porque ellos tienen una serie de capítulos firmados. Pues dividiendo en uno el juego y en el otro el duelo. Entonces que ya desde el primer capítulo por equipos tengamos esto. Y visto como hay muchas personas, bueno muchas no, pero unas cuantas, Andrea, Leire, Urko, que lo están pasando bastante mal por las noches. Pues bueno, puede ser que haya algún abandono masivo o algún abandono importante. Como algunas de estas personas pasen dos o tres noches continuadas en un campamento de estos muy duros. Pero bueno, no lo sabemos. Lo iremos descubriendo a lo largo de las próximas semanas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis darle al like, compartirlo, suscribiros, ya sabéis todas esas cosas. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Aur! ¡Suscríbete al canal!